Miley vino a Madrid, llamó corrupta a la mujer de Pedro Sánchez y dijo, como Ayuso, que la justicia social es una aberración. Aberración es que él sea presidente de Argentina, donde ha recortado las prestaciones, jubilaciones y salarios públicos, hundiendo el sueldo medio un 19% y el consumo hasta un 25%. Aberración es la foto que se hicieron con él los empresarios españoles, todos hombres. Aberración fue el cónclave de fascistas que Vox reunió el fin de semana. Aberración es que fueran recibidos entrevítores por el público e invitados a foros de debate quienes quieren destruir la democracia usando la democracia, como hicieron los nazis hace un siglo. No son exageraciones. Trump intentó un golpe de Estado en su país donde está a punto de volver a ganar. Banon alentó otro golpe en Brasil contra Lula. Promueven la violencia contra sus rivales, niegan el sistema electoral y los crímenes de las dictaduras, el cambio climático y la violencia de género, el derecho al aborto y la libertad sexual, el Estado social y la justicia redistributiva. Son abiertamente machistas, homófobos y xenófobos. Defienden el genocidio en Gaza, mientras las democracias occidentales persiguen a quienes lo denuncian en nombre de la democracia. Las próximas europeas auguran un ascenso inédito del fascismo. Estamos repitiendo paso por paso el siglo pasado. La polarización, la crispación, la manipulación de masas en un contexto de precariedad, pobreza y guerra en puntos neurálgicos. La diferencia es que entonces los fascistas estaban contra el capitalismo porque había hundido a sus países. Hoy quieren llevarlo hasta sus últimas consecuencias, con ayuda de una sociedad embrutecida por las élites y sus medios que demonizan las ideas de progreso y están llevando hasta el corazón de la democracia a quienes quieren destruirla.